Bueno, ¿y se imaginan que se van a poder producir alimentos con tecnología 3D? La guerra en Ucrania ha puesto al mundo en alerta de que no se debe depender de un solo país para abastecer a un continente. Ucrania juega un papel muy importante en lo que es abastecimiento de granos en Europa. Es de los principales países exportadores de granos en el mundo. De hecho, se le llama el granero de Europa. Bueno, en esta situación se prevé y se habla de una amenaza de crisis alimenticia por diferentes factores. Influye también el problema climático. Es por esto que los científicos se han dedicado a desarrollar alternativas y tienen como meta que en el 2050 se haya reducido sustancialmente el hambre en el mundo. Este es el árbol del pándano. Su fruta es considerada por los expertos como uno de los alimentos del futuro. Es parecida a la piña, se puede comer cruda o cocida y altamente nutritiva. Su planta puede tolerar condiciones muy adversas como sequías, vientos fuertes y niebla salina. Por esta razón se cree que podría salvar al hombre de una grave crisis alimentaria mundial. Y según lo que he leído, esto se lo comen así directamente. La mastican. Esto es muy fibroso. O sea, yo ya la he probado. La verdad que, bueno, tiene un gusto dulce. O sea, básicamente el morderlo y le va sacando el jugo a la fruta. El pequeño árbol crece desde las islas del Pacífico hasta las Filipinas. Sus hojas sirven para dar sabor a platos dulces y salados en gran parte del sudeste asiático, mientras que en el Caribe y Centroamérica se le conoce como jala. Estas plantas crecen a lo largo de la costa desde Australia hasta el centro del país. Crecen a menudo en áreas arenosas y húmeras, muy cerca de la costa, por lo que este rasgo evolutivo les da estabilidad. Forman esta red de raíces debajo del tronco del árbol. Según los investigadores, se podría recurrir al pándano o al jala de forma sostenible, sin agotar sus recursos a nivel mundial. Su fruta tiene unos 20 centímetros de diámetro por 30 centímetros de largo y falanges apiñadas, con una cáscara fibrosa externa. Puede tener una o varias semillas y se propagan fácilmente gracias que son transportadas por las corrientes oceánicas. Lo más importante es que contiene beta-carotenos y vitamina C. Otros productos como los cereales silvestres que provienen de las gramíneas con más de 10.000 especies, ofrecen un gran potencial para nuevos alimentos. Uno de ellos es el fonio africano, que se utiliza para hacer cuscus, crema de avena y bebidas, y su planta puede tolerar las sequías. El fonio es un cereal que se cultiva en África desde hace 5.000 años. La gente no lo conoce. Es dulce. Se hicieron en él los primeros panes. Se puede hacer con la harina de fonio, una verdadera pasta italiana. Se estima que existen más de 7.000 plantas comestibles en todo el mundo, pero solo 417 se cultivan ampliamente y se utilizan como alimento. Incluso se sabe que el 90% de las calorías que consume el hombre provienen de tan solo 15 cultivos. Se enfrenta en relación con los alimentos a dos tipos de problemas fundamentales. Por un lado, el hambre y las enfermedades carenciales. Y por otro lado, lo que podríamos denominar las enfermedades de la opulencia. Fundamentalmente la obesidad, pero también la bulimia y la anorexia. Confiar en un pequeño grupo de cultivos para alimentar a la población mundial ha llevado a la malnutrición y ha agravado la crisis climática. Se estima que la dieta de más de 4.000 millones de personas dependen solo del arroz, el maíz y el trigo. Algo que pone en riesgo el sistema alimentario mundial. Los retos tecnológicos en relación con el hambre para el futuro son dos. Por un lado, producir más por hectárea y por otro lado, producir más limpio. Porque la agricultura ha sido adversa en medio ambiente desde que se inventó hace 10 milenios. El avance de la tecnología ahora permite mejorar los tipos de carnes que comeremos en el futuro. En el laboratorio del Instituto de Investigación de la Universidad de Navarra, en España, se trabaja un proyecto para conseguir carne de vacuno más saludable y segura, cuidando la dieta del ganado. Incluimos ácidos grasos por insaturados en la dieta, más sanos. Introducimos semillas, por ejemplo, el hino y otra que en los últimos años está cobrando importancia, la chía. Y también incluimos algas. El resultado es una carne baja en grasas saturadas, con un importante aporte de omega 3. Esas mismas algas que come el ganado, también las consume el hombre hace miles de años. En un futuro se convertirán en un producto muy común en nuestras dietas, incluso el consumo de insectos. Los investigadores prometen cosas como la agrigenómica, que no es otra cosa que la implantación de la genómica en el mundo de la agricultura. Es decir, podremos alterar la composición genética de los alimentos para mejorarlos y aumentar sus producciones. Eso nos permitirá probar alimentos nuevos, o quizá no tan nuevos en su forma, pero sin su composición, lo que repercutirá además en una mejora de nuestra salud. Hace algunos años, la NASA empezó a desarrollar alimentos impresos en 3D. Su objetivo, desarrollar comidas más saludables para los astronautas. Hoy en estas impresoras ya se pueden combinar distintos tipos de alimentos naturales, sin conservantes y con alto valor vitamínico y proteico. ¿Se imagina una pizza en 3D completamente nutritiva? Es una idea audaz. Nunca pensé que sería tan popular. Está siendo la segunda capa de masa. Se puede modificar la forma, el tamaño, los ingredientes y la carga calórica. Los alimentos en 3D se desarrollan a partir de una impresora, que prepara una dieta personalizada para cualquier tipo de persona. Desde un astronauta hasta un deportista de alta competencia. Vaya, sabe muy bien. Comeré mi primera pizza de impresa en 3D. Es sabrosa. Ahora existen impresoras 3D para alimentos que son portátiles y que algunas cocinas de restaurantes ya tienen. Volverá a ocurrir lo mismo que con el microondas. Cuando este apareció, todo el mundo decía yo no voy a calentar mi comida en ese aparato, no lo entiendo. La impresora 3D es una tecnología diferente, pero con el mismo concepto. Cuando nos acostumbremos a tenerla en nuestras cocinas, empezaremos a imprimir comida. El futuro de los alimentos en el mundo está en manos de los científicos. Muchos creen que para el año 2050, la dieta del hombre se basará en el pándano, cereales como el fonio, las algas marinas e insectos. Suena increíble esto de una impresora 3D que puede producir alimentos. Pero aunque no lo crean, la NASA ya la está utilizando para los largos viajes espaciales de los astronautas.